Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición en este viernes 22 de febrero del año 2019. Fernanda, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amalia? El saludo también para toda la teleaudiencia. Por fin viernes, decíamos, finalmente ya después de esta semana va pasando volando el mes de febrero. Es así, señorita, vamos a compartir ya los datos que nos marca la dirección de meteorología. Mucho, pero mucho calor en esta jornada de viernes y aparentemente así también va a estar el fin de semana. La temperatura actual es de 34, señora, pero atención porque la sensación térmica ronda los 38 grados. La máxima que nos dice de meteorología que estaremos alcanzando hoy 37 grados, humedad del 47%, visibilidad de 20 kilómetros, intensidad del viento 18 kilómetros por hora que va rotando con una dirección norte. Vamos a ver un estico extendido, a ver mañana sábado mínima 26, máxima 38, calorcito. Parcialmente nublado para el domingo 27 grados de mínima, vamos a tener y 38 de máxima. Y ya para el lunes alta probabilidad de lluvias mínima de 22 y máxima de 35. ¡Gracias! Y ya en minutos vamos a estar con el desarrollo de estos temas que son noticia. Enfrentamiento en el este del país, enfrentamiento fatal, hermanos heridos con varios antecedentes y vamos a estar con todos los detalles. Entre otro de los temas también, operativo anticontrabando. ¿Dónde? En el mercado de abasto, todos los detalles de lo que últimamente es lo que más ingresa de contrabando en nuestro país. Así mismo. Y por otro lado tenemos que hablar de esto, que era lo que ocurría anoche en la vivienda del senador Enrique Baqueta. Huevos, basura y papeles higiénicos que terminaron por la vivienda. Esto en símbolo de escrache contra el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En este caso por las declaraciones que hacía respecto al diputado Ulises Quintana. Y por otro lado vamos a hablar también del cambio de último momento que tiene Gloria López, pareja de Reinaldo Cucho Cabañas, que se mantiene con el arresto domiciliario, pero cambia de locación. En instantes vamos a estar contándote esto y mucho más. ¿Van a bajarse? ¿Sinteramente el vehículo van a colocarse en un CD? ¿Van a bajarse? ¿Sinteramente el vehículo van a colocarse en un CD? Bájense o responde o estacionense y entren a su color. ¿Horario de clases? Igual más, una foto sacan a señora. Ay, no puedo. ¿Van a bajarse? ¿Sinteramente el vehículo van a colocarse en un CD? ¿Van a bajarse? ¿Sinteramente el vehículo van a colocarse en un CD? Hablemos de esta situación que se daba en la zona de Trinidad, donde los vecinos están en alerta constante y lograron la detención de dos delincuentes. Sintieron la justicia ciudadana. Casos violentos se dieron en zona de la Ocea Metropolitana. En el primero, asaltaron a un joven tras echarlo de su motocicleta en movimiento. Pero los delincuentes no contaban con la participación ciudadana. Esta fue interesante, pues frustró el golpe. Presiguieron y redujeron a uno de ellos, logrando recuperar la mochila de la víctima, siendo detenido José Francisco Calona. Por uno me puse, pero no pude contra los tres. Pero yo tratando de defender mis cosas, mis pertenencias personales también, que uno con mucho esfuerzo trata de obtener, ¿verdad? En el segundo caso, Fabio Mendoza, el ciclador, utilizó un arma de juguete para asaltar a una estudiante despojándolo de su aparato telefónico celular. El hecho fue observado por un conductor que lo persiguió y lo atropelló. ¡Ay, no, pobrecito! ¿Por qué le hacen así? Estaba en la moto y fue interceptado por una persona de sexo masculino mayor de edad, cuyas identidades conocemos. Y le sustrajo su teléfono celular. En eso una persona que estaba cerca del lugar vio el hecho y le siguió a este sujeto, era a bordo de una camioneta, dándole alcance a más o menos a dos, tres cuadras del lugar del hecho y lo atropelló. Lo atropelló y dejándole tendido en la vía pública, donde se fue mi personal, en la patrullera, le encontró ensangrentado en la cabeza con una herida. Inmediatamente procedieron al auxilio de esa víctima, detendida en la calle. Una mujer llegó hasta la comisaría 12 para tratar de justificar el hecho del asaltante. Yo he visto porque nosotros estábamos hablando ahí y el muchacho se fue, pero se fue en todas y hubo tres corridas. ¿Cuál de ellos fue que le asaltó o se hicieron hacer por un asalto? Yo no sé, porque fue otra persona la que pasó un arma de juguete y limpiaron todo y todo. Acá yo estoy trayendo lo que sobró del reciclador con todo y su sangre. En la latita, él tenía reciclaje, yo compro reciclaje y él se iba en mi casa. La diferencia es que dice que asaltó y corrió. Él camina de una manera así, que como decía, él va a correr, asaltar y correr. Yo dudo mucho que este prójimo haya asaltado. En ambos casos, la participación de los ciudadanos posibilitó la captura de los asaltantes. Las imágenes que vamos a ver son muy importantes cuando hablamos de accidentes de tránsito. En este sentido, los agentes que llevan a cabo investigaciones en torno a accidentes de este tipo recrearon un accidente en el Jardín Botánico que tiene derivación fatal. Todo esto a fin de concientizar a las personas a no entorpecer el trabajo en este tipo de situaciones. Agentes del Departamento de Criminalística realizaron el simulacro de un accidente de tránsito con derivación fatal en el Jardín Botánico. El objetivo es hablar sobre la importancia del lugar del hecho, especialmente para las personas que tras la ocurrencia de este tipo de accidentes, llegan al lugar y se alzan con importantes evidencias para la investigación. Una de las principales causas de muerte a nivel mundial es el tema de los accidentes de tránsito. Entonces, en ese sentido, se trata de concienciar a las personas de que al momento ocurrido un accidente, si bien sea o no con derivación fatal, lo primordial siempre, el primer bien jurídico protegido es la vida. Entonces, si la persona está con vida, lo más importante en ese momento es auxiliar a la víctima, pero no obstante, el lugar queda ahí. Entonces, lo que queremos tratar de concienciar es que las personas no contaminen el lugar, no muevan cosas del lugar y que la escena se mantenga lo más cercana posible a cómo estaba, digamos. Y explícanos un poco lo que tenemos acá oficial para que se pueda entender un poco. Por lo que veo, tenemos una escena de un accidente de tránsito con derivación fatal de una persona que intentaba cruzar la ruta. Así mismo. Bueno, tratamos de recrear una de las escenas, digamos, que es una de las más frecuentes también acá, que ocurre por alguna imprudencia, por exceso de velocidad o por un cruce indebido, digamos. Entonces, acá tenemos los elementos que inciden en la ocurrencia del accidente. ¿Tenemos a la víctima en este caso? Exactamente. Está la víctima. En este caso resultó con derivación fatal que falleció. Se encuentra el vehículo y también la vía. Bueno, ¿qué pasó acá supuestamente y así a primera vista? Y a primera vista el peatón trata de cruzar la vía para llegar al otro lado de la calle y es impactado por el vehículo que tenemos acá a mi espalda. Con este tipo de demostraciones, los oficiales de la División de Accidentología buscan que la gente no levante un solo elemento de la escena del crimen, ya que podrían entorpecer la investigación. Sí, efectivamente, como el fin primordial de la ciencia forense es abordar de una manera técnica el escenario del suceso para poder demostrar después al órgano jugador a través de los medios científicos y tecnológicos la forma en que ha acaecido ese evento, porque él nunca estuvo en el lugar. Pero ese acotamiento de la escena del hecho debe cumplimentar con ciertos procedimientos conforme a guía de buenas prácticas, que es el protocolo de actuación, ¿verdad? Y cualquier elemento indiciario que se modifique en la escena del hecho afecta en la investigación. Por eso la escena del hecho es algo fundamental en cualquier tipo de comisión de hecho punible, porque ahí es donde surgen todas las investigaciones que a la postre va a servir para el órgano jugador para emitir un fallo. Por eso la importancia de estos elementos para que no se modifique en el lugar del hecho. ¿Y la frenada también es importante del vehículo? La frenada y la proyección del vehículo después o en el momento o antes del evento es de carácter fundamental porque eso nos ayuda a determinar la velocidad del vehículo para ver si ese vehículo se desplazaba a una velocidad reglamentada y en su defecto si se desplazaba con esta velocidad para ver si se desplazaba a una velocidad prudencial. A través de esto se busca explicar que cada elemento del accidente tiene su importancia para la investigación de lo ocurrido. Se busca llamar a la conciencia de la ciudadanía y evitar así accidentes de tránsito. Seguimos con más información y nos vamos hasta el este del país donde hubo un enfrentamiento en la colonia San Lorenzo. El guardia que custodiaba el lugar lastimosamente perdió la vida y hubo otras personas gravemente heridas y con frondosos antecedentes. Y esto es un lado, ¿cuál es la de la ciudad? Y esto es como mucho, ¿cuál es la justicia? ¿Cuánto año era? ¿Ah? ¿Año no? 27. 27 años. ¿Aún más poquina, Pepe? Sí, un barco, Pepe y Nacuí. Sí, dos años, ¿sabes? Sí, dos años, ¿cuál fue? La justicia de la jornada. 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 Conforme tengo el informe de la Policía Nacional, ¿verdad? En aquella oportunidad perdió la vida el señor Antonio Villalba Ovelar, paraguayo, 28 años de edad. Y según la información preliminar que tenemos es con respecto a una restitución de inmueble que se realizó en fecha 21 de febrero. Esa restitución es una acción civil firmada por un juez en el cual ayer se dio cumplimiento a esa restitución. Posteriormente, aparentemente, se quedaron guardias privados en el inmueble que estaba custodiando el inmueble que fue restituido a su propietario. Y se presenta como propietario el señor Oscar Ortiz Rolón, el que solicitó el interdito de recobrar la posesión. Entonces, a partir de ahí, los desalojados aparentemente vinieron con la intención de entrar nuevamente en el inmueble y ahí se produjo el hecho, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos el informe preliminar de policía de investigaciones y los policías intervinientes del lugar. Tenemos individualizado a cuatro personas. Esas cuatro personas también se encuentran, según el informe que tengo, internados en un hospital distrital de Hernandarias. Una vez de alta de la médica del hospital, tiene que ser trasladado a la comisaría 12, aquí de J.B. Estilla Rivia, y poner a disposición el Ministerio Público. Con la siguiente información nos vamos hasta el sur de nuestro país. En Encarnación, un edificio ardió en llamas aparentemente luego de que ocurriera un cortocircuito. Todas las personas que vivían en el sitio tuvieron que ser evacuadas y tres de ellas auxiliados por los bomberos. Un incendio de gran magnitud afectó un edificio céntrico de la ciudad de Encarnación en cercanías de la playa San José. El fuego se originó en uno de los departamentos ubicados en el quinto y último piso de la construcción. Las causas del siniestro serían recalentamiento de conexiones eléctricas. Bomberos de varias compañías trabajaron intensamente por más de cuatro horas para controlar el fuego. Herida, solamente una chica que había quedado atrapado en una de las habitaciones, que en su oportunidad ya se logró rescatarla y enviarle al Hospital Regional de Encarnación para una mejor atención. Las habitaciones, casi todas las habitaciones estaban ocupadas y tras la rápida intervención tanto de la Policía Nacional como así también de la Policía de Tránsito y los bomberos, se logró evacuarlo rápidamente casi a todos. En el lugar viven muchas personas que en su totalidad tuvieron que ser evacuadas. Tres personas fueron asistidas por los bomberos voluntarios y trasladadas hasta un hospital, entre ellas una mujer que quedó atrapada en una de las habitaciones. Es un solo departamento que fue directamente afectado por el fuego. Ahora ya por causa del humo y por el agua que se utilizó para la extinción, ahí sí ya hay más departamentos que fueron afectados. Sobre personas rescatadas, ¿qué me puede comentar? Sí, una persona, una chica que estaba dentro de uno de los departamentos, que por lo menos la habitación no estaba siendo afectada por el fuego, pero debido a que el pasillo por donde tenía que salir estaba lleno de humo, no pudo salir inmediatamente. Entonces se tuvo que proceder primeramente a controlar primeramente para poder llegar hasta donde estaba para liberarle con seguridad. En enero del 2012, un incendio también consumió parte del lugar. En esa ocasión, según vecinos, hubo una explosión y las llamas comenzaron a expandirse. El edificio se encuentra sobre la calle Krauser y Antequera, sobre la avenida costanera de la ciudad. Seguimos hablando en este día viernes y hablamos de lo que ocurría y veíamos en las calles también el día de ayer con el inicio oficial de las clases. El último primer día. En mi caso generalmente era el último día nomás. Nomás ya. Ya por el 2003 más o menos. Unos diez añitos, quince añitos atrás. No vamos a decir cuántos exactamente. Pero ese descontrol que vemos hoy por hoy, si bien existen algunas excepciones siempre en estos casos, no se daba de esta forma. Y en este caso puntual, ¿dónde estaba la policía? ¿Tuvo que intervenir? Definitivamente. Chicos que estaban circulando por las calles fueron directamente atajados, se podría decir, increpados también por la policía. Vamos a compartir un poquitito también este video. ¿Van a bajarse? Bueno, esto era lo que ocurría en uno de los casos, por ejemplo. Mucho descontrol se veía también en diferentes puntos de nuestro país y otras situaciones que también hay que destacar a Mane. Sí, realmente, Fernanda. Vamos a compartir. Nuestra compañera Alicia Ampey se encargó de escribir este informe haciendo algunas comparaciones y hablando de esto que también decíamos, que no en todos los casos, por supuesto, se da el descontrol, sino que hay otros como los de horqueta que tuvieron hasta un gesto solidario. Vamos. El último primer día, un motivo más para celebrar y disfrutar con los amigos, porque siempre existen razones y motivos para esas reuniones. La costumbre inició ya hace varios años en las escuelas secundarias, en donde los alumnos del último año disfrutaban del UPD. Esta celebración despierta un poco de polémica y también preocupación por el consumo de alcohol y el estado en el que algunos chicos ingresan al día siguiente a las clases. La idea del festejo es bastante simple, pero a la vez algo peligrosa y alarmante. El objetivo es pasar juntos las horas previas al último primer día y luego de esto ingresar en conjunto a las clases. Esto se convirtió en todo un problema cuando la excesiva ingesta de alcohol se volvió una constante. Ministro, con relación también a estas actividades nominadas último primer día de clases, ¿desde el Ministerio de Educación existe algún tipo de reglamentación, algún tipo de control, alguna recomendación? No me estoy ocupando todavía de eso. Vamos a ver más adelante. Honestamente esto, hay una diversidad, veo todos los temas. Por ahí teníamos todo el tema de kits escolares a nivel nacional. Un gran esfuerzo. Yo traté de visibilizarlo y le agradezco a los medios que han dado continuidad a este proceso. Que la pregunta que me decís, me voy a ocupar, ya estoy viendo como noticia, me voy a ocupar oportunamente, pero hay que trabajar con las ACES y con los directores. Acá está el director y las ACES. Acá hay triple control. Cuando hay ese tipo de actividades, donde dicen, no, la ley dice que no se consume bebida alcohólica donde hay un menor, eso dice la ley, y acá se cumple. Entonces es un trabajo coordinado entre el director, las ACES y triple control. Y saben que cerca hay estupefacientes también. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y controlan en la puerta del colegio. Eso se llama disciplina. Eso es cuidar a mi hijo. Eso es amar a mi hijo y el hijo de los demás. Eso se da en esta escuela. Y eso depende de las cabezas visibles y los padres que acompañan este proceso de hacer la comunidad educativa fuerte. Entonces, por ahí puede haber desborde, desorden, me voy a ocupar después. Pero te digo nomás cómo se hacen fiestas muy alegres, muy felices, bajo el control de papá y mamá, donde estamos todos juntos y pasamos muy bien. Pero bien sabemos que no todo es exceso, cuando el grupo es más calmado y la educación es distinta. ¿Se imaginaron un último primer día cargado de amor y solidaridad? Por ejemplo, lo que hicieron los alumnos del colegio Alejo García, de los hermanos maristas de la ciudad de Orqueta, fue digno de admirar e imitar. Los jóvenes uniformados llegaron hasta la vivienda de Mirna Recalde, una joven de 18 años, muy humilde, que fue sorprendida con este gesto. Desde ya le traemos este acto beneficioso para usted. Que también nos beneficia mucho a nosotros, ¿verdad? Porque sabemos bien que todo acto solidario que se lleva a cabo es muy importante para las dos partes. A nosotros nos da una satisfacción enorme a ustedes darle este acto beneficioso y simplemente expresarle lo conmovido que estamos, ¿verdad? Siempre con la situación y siempre estamos atentos ante estas situaciones, también como grupo. También los estudiantes del tercero de la media del Colegio Técnico Nacional, Ricardo Mush, en el distrito de Natalio Itapúa, llevaron víveres al hospital distrital y se ganaron los aplausos de todos los internautas en las redes sociales. La seguidilla de buenos actos continúa porque los chicos del Colegio República de Nicaragua de Carapéhuá decidieron iniciar el último primer día de clases compartiendo un almuerzo con una abuelita de 88 años de edad que vive sola en la compañía de Hawáiú Itapé. En fin, el festejo del último primer día depende única y exclusivamente de cómo lo quieran celebrar los alumnos. Y en el departamento de Itapúa, a la altura de la ruta número 6, en este caso hablamos de un accidente de tránsito. Un camión que iba transitando sobre esta importante arteria terminó dando de lleno contra un camión que se encontraba estacionado y esto provocó que tres personas quedaran heridas. Y un violento accidente se produjo en el interior del departamento de Itapúa. Un auto que circulaba a gran velocidad impactó por la parte trasera de un camión de gran porte. Los ocupantes quedaron atrapados en el habitáculo del vehículo y posteriormente fueron rescatados por bomberos voluntarios. Sí, así mismo hoy en horas de la mañana a las 5.30 horas aproximadamente se reportó un hecho de accidente de tránsito en la altura de la localidad Pirapeo y kilómetro 44 del distrito de Edelira. Un automóvil de la marca Toyota tipo VIP, quien circulaba con dirección de María Auxiliadora hacia Edelira. En el kilómetro mencionado, según el conductor del mismo, él no visualizó a un camión de gran porte que estaba transportando arena. Bueno, él no pudo visualizar y se fue a chocar o colisionar en la parte trasera de ese vehículo. Por suerte, estas personas no sufrieron lesiones de gravedad, pero sí el vehículo quedó con abolladuras y entonces ellos quedaron atrapados en el vehículo. Posteriormente fueron rescatados por personal de bomberos voluntarios y trasladados hasta el hospital de María Auxiliadora. ¿Cuántas personas ocupaban el vehículo? En el automóvil se llegan cuatro personas. Como conductor, el señor Ramón Aristides Brito, acompañado de su señora y dos personas más. Ellos quedaron atrapados en el vehículo y, bueno, posteriormente rescatados por bomberos, pero sin lesiones de gravedad. ¿Una paratosa y siguiente? Sí, sí. El impacto, cómo quedó el vehículo, es evidencia de que el impacto fue fuerte. Bueno, pero como manifesté, verá, por suerte ellos no resultaron con lesiones muy graves, pero sí el vehículo quedó inservible casi, verá. El conductor del camión no resultó con lesiones ni tampoco su vehículo, verá, que no tuvo desperfectos a raíz de esta colisión. El vehículo quedó prácticamente inservible. Los ocupantes milagrosamente solo sufrieron lesiones leves. Estamos con más información y vamos a hablar de la intendenta de Mariano Roca Alonso, Carolina Aranda. Ella se defendió de la acusación en su contra. Recordarán ustedes que construyó el sanitario del centro de salud en el predio de la Escuela San Jorge. En este sentido, ella asegura que esto es por culpa de la directora, que no le permitió solucionar este inconveniente. La otra cara de la moneda en materia de infraestructura de la Escuela San Jorge que veíamos tiene el baño de la primaria prácticamente destruido. ¿Qué es lo que dijo la intendenta de Mariano Roca Alonso, Carolina Aranda? Dijo que todo tiene un trasfondo político, que ella realizó la licitación y que llegaron hasta el punto trabajadores para solucionar este problema, pero que la directora de la institución educativa no les permitió el ingreso. Nosotros como intendencia hemos entregado el sanitario en perfectas condiciones a la directora Mercedes Jaquet. En la foto se puede observar donde ella recibe la llave de la construcción realizada por la dirección de obras de parte del ingeniero Lucas Maldonado. Todo feliz de realizar, de recibir los sanitarios. Como verán en imágenes, en perfectas condiciones, todo el sanitario. Cuando nosotros empezamos la construcción, porque este es el verdadero problema, la directora Mercedes Jaquet no está de acuerdo con la construcción del puesto de salud, que lo estamos realizando gracias a una cooperación extranjera en el terreno que está al lado de la Escuela San Jorge. Ese es el verdadero problema que estamos teniendo, que data desde varios años. Ni un solo ladrillo puede ponerse en una escuela sin autorización del Ministerio de Educación. Es más, todas las obras realizadas por Fondo de Fonacides son presentadas y aprobadas por el Consejo Local de Educación y eso lo estamos realizando. En 23 instituciones educativas estamos teniendo presencia de construcción, en 22 incluyendo la Escuela San Jorge. Desde el municipio, la intendenta se compromete a solucionar este problema que tienen ahora los más de 1.200 alumnos de la Escuela San Jorge. Dice que intentará todavía con las maquinarias ingresar para arreglar los baños y mientras tanto va a colocar algunos baños provisorios. No voy a permitir que entren a reparar porque lo que yo quiero es mi terreno. Acá el problema es el terreno, no es el sanitario. Con documentos estoy demostrando de que enviamos para reparar. Ahora, llamé a licitación y no pude aplicar porque ella no permitió el ingreso para que se repare. Y si realmente necesita sanitario, hoy mismo yo le bajo sanitario del BISAL que tenemos acá en Roca Alonso, como le estoy haciendo en toda la escuela. No puede ser que en 23 escuelas estemos trabajando perfectamente. Es más, en dos de ellas ayer bajamos sanitario, la cantidad en tres instituciones bajamos sanitario. Yo les digo que si el problema es sanitario, yo les bajo hoy hasta tanto puedan entrar los constructores a realizar fondas. Y pega el problema, ella quiere su terreno, ella quiere su terreno. En el año 2000, por Junta Municipal, la Junta Municipal le da la autorización para el usufructo para el Colegio San Jorge. El Colegio San Jorge ya no funciona. Año 2000, 16 años y más pasaron y el terreno estaba en estas condiciones y nunca fue utilizado. En estado de abandono y de maleza, así estaba el terreno. Así estaba el terreno por 16 años. Cuando nosotros asumimos y vimos la necesidad de que estamos 120 mil habitantes y que nuestro hospital distrital está saturado, le pedí a la Junta Municipal utilizar ese terreno ya que nunca utilizó y nunca fue transferido al ministerio porque el título de propiedad lo tenemos nosotros. ¿Quién pertenece? A la Municipalidad de Mariano Roca Alonso con título y nunca fue transferido. Carolina Aranda argumentó que la directora de la institución de la Escuela San Jorge utiliza a los niños que van a asistir a esta institución educativa pública para politizar todo el ambiente y no permitir que se siga construyendo un puesto de salud en el patio trasero de la institución que se encuentra en un litigio ya desde hace varios años. Y hablemos de esta situación en el barrio republicano, nada más y nada menos que el perro guardián de una casa terminó frustrando lo que iba a ser un robo domiciliario. Posterior a esta situación, los dos aparentemente adictos que intentaban ingresar a la casa fueron detenidos por la policía. Una pareja de adictos ingresó a una vivienda ubicada en la zona de la Comisaría Octava Metropolitana. Ambos, Mónica Vargas y Junior Molinas, fueron detenidos con la ayuda de un pitbull. Esto ocurrió en 34 proyectos y ciudades chivas del barrio republicano. En la casa de mi tía, de mi tía entraron. Una pareja. Una pareja, era la campana y el tipo adentro. ¿Y después? La pareja detenida estaba con alto grado de descontrol y por todos los medios trataron de justificar su accionar. Mi tía人, ¿cuál es la Nine? Mi tía gente, ¿cuál es la idea? Mi tía de comer está en el barrio, de mi tía, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Mi tía de comer está en el barrio, y la gente en el barrio normalmente no va a ser la idea porque hay un tipo adentro para que se hagan su cáncer de descontrol. Sin duda, el perro de la familia víctima de esta inesperada incursión nocturna surge como heroína a esta historia, ya pues salió en defensa de su dueño e hizo de policía. Gran gesto de amor y solidaridad para el buen pastor planean realizar un baby shower para las 18 internas que están embarazadas. El Ministerio de Justicia se encuentra realizando un trabajo en conjunto con un grupo encargado de realizar el soporte con talleres a las mujeres embarazadas. En esta ocasión el evento consistirá en una jornada ya en el buen pastor, donde 18 mujeres embarazadas participarán de estos talleres instructivos en cuanto a la lactancia materna y otros temas de suma importancia para las futuras madres, como así también culminará con un baby shower. Cabe resaltar que es la primera vez que se lleva a cabo un evento de esta índole en la penitenciaría del buen pastor. La primera vez que vamos a realizar un baby shower en el buen pastor, estuvimos viendo la necesidad, estamos contando con 18 embarazadas ahora mismo en el buen pastor, entonces hicimos el contacto con este grupo de voluntarias de shower solidarios que ya hacen este tipo de actividad, entonces les solicitamos que colaboren con nosotras, que puedan acompañarnos en este proceso, porque la maternidad de por sí es muy difícil, imagínate en contexto de privación de libertad. Entonces, les solicitamos que nos acompañen en este proceso de acompañar a estas mamás para que podamos también llegar a ellas desde una visión un poco más humana, de hacer un poco esta contención de lo que va a ser la maternidad y darle el apoyo en lo que es un poco lo que va a ser la lactancia y la crianza, porque esto no se queda solamente en lo que va a ser específicamente como un baby shower, sino también en un acompañamiento continuo en lo que va a ser la crianza y la lactancia, por sobre todo. Y justamente este grupo va a estar llegando al buen pastor, llevando sus talleres sobre lo que va a ser lactancia, crianza respetuosa, porteo, todo lo que tenga que ver específicamente con acompañar la primera etapa, la primera infancia, que es lo más importante. Ahora, ¿cuándo se estaría realizando esto? Va a ser este domingo a las 15 horas. Nos pareció importante acompañar esta actividad que para nosotros significa celebrar la vida, ¿verdad? Inculcar un poco esa idea en estas madres que muchas veces por la situación en la que se encuentran, se encuentran un poco desmotivadas, solas, sin acompañamiento y bueno, y la idea es acompañar tanto desde la capacitación como del lado emotivo para que ellas sepan que no están solas en este proceso, ¿verdad? Tenemos dentro del ministerio un equipo de personal de blanco que está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, nosotros desde la dirección de atención a grupos vulnerables y tenemos un grupo interdisciplinario que va abordando los temas que van necesitando. También tenemos ginecólogos, tenemos revisiones mensuales que se le realizan y si necesitan estudios especializados, son asistidas por hospitales periféricos. La jornada se realizará el día domingo y se prevé seguir organizando este tipo de eventos para brindar asistencia tanto a las madres como a sus hijos.